William, el príncipe William, ha salido por encima de todos los líderes de Estados Unidos y hoy te cuento esa famosa encuesta que ha salido, que ha revolucionado la internet. Un príncipe británico que siquiera es rey ha rebasado con todo el mundo, incluyendo a su hermano. Hoy te cuento todo esto, lo que está pasando con el liderazgo de William, que se pudiera lanzar como presidente hoy mismo de los Estados Unidos de América y ganaría las elecciones. Y te lo explico en este video, porque ya sabes que acá desgruzamos tuto. Han hecho una encuesta llamada Gallup, ya conocemos la encuestadora Gallup. La pregunta era, más o menos, ¿a quién tú verías como líder? ¿Por quién votarías? Etcétera. Y pues el resultado ha sido sorprendente. Y les cuento de qué se ha tratado esta encuesta. Allí había varias figuras, liderazgos políticos como Donald Trump, como Jill Biden, la esposa de Joe Biden. También estaba Zelensky, estaba Putin y bueno, principales líderes de los Estados Unidos y de otros lugares. Que haya salido otro presidente u otro líder de otro país con relación a la política no sorprende tanto. Porque haya sido un príncipe británico de una monarquía ha llenado de sorpresa. Pero encima, que ese liderazgo, ese estrellato que ha estado buscando Harry y Meghan, lo tenga actualmente William, también ha sorprendido bastante. Por eso, se ha dicho que William le ha ganado de nuevo a Harry en su propio territorio. Porque Harry ya está viviendo en los Estados Unidos. Por eso William realmente le ha ganado a Harry en todo. Te cuento que en esta encuesta William salió con un 37% de aceptación. Señoras y señores, en segundo lugar está Zelensky, actual presidente de Ucrania, con un 28%. Por ahí sigue. Y llegamos a Jill Biden, que está en un cuarto lugar, con 11%. Y otra sorpresa, el rey Carlos con un 9% en un quinto lugar. Luego, en los números negativos, se encuentra Donald Trump con menos 14%. Aquí en esta encuesta, siquiera, ni siquiera aparece Joe Biden. Que la gente no lo está considerando en esta parte. O solamente, me imagino que están poniendo opciones para reemplazar a Joe Biden. Me ha sorprendido también la parte de Jill Biden, porque estas encuestas lo han respondido. La han respondido tanto republicanos como demócratas. Ha sorprendido. En su propio patio, en su propia casa, ha batido récord. Príncipe William. Ahora, ¿por qué la gente ve a William como un líder o un posible líder para dirigir los destinos de una nación como los Estados Unidos de América? Y bueno, parte de la respuesta que ha dado la gente ha sido porque William se dedica a la caridad. Y aparte que se dedica a la caridad, no se involucra en la política per se. Y dirías, ¿pero cómo pueden ganar sin hacer campañas políticas? Nosotros estamos acostumbrados a unas intensas campañas políticas en todos los países. Al punto en que tú te quedas como, Dios mío, ¿cuándo va a terminar esto? Es agotador. William, la monarquía, el rey Carlos, son personas que no andan diciendo, porque yo, ustedes tienen que confiar en nosotros, como les había dicho. Esto es lo que me encanta de la monarquía, precisamente la británica. Ellos no hablan, no responden, no comentan. Y todo lo que hacen, aunque tengan defectos, aunque no sean los perfectos, ellos hacen su trabajo de caridad. Es decir, la gente no te ve como alguien que los tiene hostigados, como quien dice, ya me tienes hostigado con tu campaña para que voten por ti. Simplemente yo veo tus acciones, veo lo que estás haciendo. Y eso hace que la gente tenga una simpatía. Además, que William representa a la familia. La gente, por más modernidades y más que inclusión y que esto y que lo otro. Pero la gente, al final de cuentas, quiere la estabilidad, una persona estable emocionalmente. No se le conocen escándalos, que no es una persona de quien señalar. Claro, yo nunca iba a imaginar que esto estuviera como una opción. El príncipe William, les digo que yo estoy súper sorprendida de ver esta encuesta y de ver la reacción de las personas que tomaron para estas muestras. La verdad es que esto deja mucho que decir. Por Zelensky no me sorprende tanto, como digo, es un político. Además, la gente tiene cierta simpatía porque han sido las personas afectadas durante todo este proceso que ha habido con Rusia. Lo vean como un líder, pero encima su hermano ha estado rascando, rascando, rascando para poder ver cómo lo puede hacer él y su mujer. Y no han podido, o sea, no ha habido formas. Hoy les apuesto a que el Partido Demócrata saca a Megamarkle como un posible candidato para cualquier cosa y tiene una tasa de rechazo, tendría una tasa de rechazo bastante grande. No lo digo yo. Estamos viendo encuestas estadísticas. Esto no es que Adriana se lo está inventando. No, señora. Esto es lo que es. Encuestas estadísticas, videos, fotos. Hablamos con las pruebas. Porque si decimos que es oveja es porque tenemos la mano llena de pelos. Así normal, como se los estoy diciendo. El rey Carlos III. Miren que el rey Carlos III ha tenido una tasa de rechazo dentro de los británicos por todo lo que pasó con Diana y esto. Pero aún así la gente tiende a verlo como una persona caritativa, una persona que da, una persona que presta, una persona que está ahí para hacer el bien a pesar de sus defectos porque no son perfectos, como digo. Me ha sorprendido bastante de buena manera esta situación. Imagínense ustedes al príncipe William como presidente y a Catherine como primera dama. En un partido que no se dedique a estar hablando tanto, simplemente hacen lo que ellos hacen en el Reino Unido y automáticamente la gente va a las urnas a votar. Porque a la gente no le gusta que les estén hostigando, como les digo, con las campañas políticas. Creo que es algo que a uno como que lo pone de cabezas y pienso que esa sangre, ese deseo de poder es lo que nos tiene a nosotros en guerras y en problemas. Si nos comportáramos como las monarquías, principalmente la británica, yo pienso que estaríamos un poco mejor. Ustedes que piensan, soy Adriana Hernández y esto es tal como es. Ustedes que piensan, soy Adriana Hernández y esto es tal como es.